Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos a un nuevo directo de Fly Simulator 2020 con Huacot 19.755. Hoy vamos a volar de la Ayun o también llamado el Ayun hasta Dagla o Dagla, sobrevolando el Sahara Occidental. Qué maravillas nos esperan en este desierto tan misterioso. Lo veremos en breve, pero antes quiero agradeceros a todos por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Sois los mejores. Y si os gusta el contenido no olvidéis darle a like en YouTube, suscribiros al canal también en YouTube o seguirme en Twitch y activar la campanita para no perderos ningún directo. También podéis seguirme en Twitter. Tenéis en la pantalla la dirección. En Instagram, que es la misma que Twitter. Y Facebook, que también es la misma. Donde os mantendré informados de las novedades de la Vuelta al Mundo y de otros temas relacionados con el simulador y la aviación. Y sin más dilación vamos a empezar el directo. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Son las 11.03 allí, ahora mismo. Vamos a darle a volar. Hay calima, como podéis ver. Lo había visto además en la aplicación de... En el Instagram de Emet. Que por esta zona habría calima. Antes de salir, como siempre, vamos a hablar de la ciudad de... En este caso, de la Ayutu o el Ayu. Es la ciudad más grande y poblada del Sáhara Occidental. Un territorio en disputa entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática. Su nombre significa las fuentes o los manantales. Ya que se encuentra junto al río Sáhara el Amra. Que aporta agua dulce al desierto. El Ayu fue fundado por los españoles en 1934. Como parte de la colonia del Sáhara español. En 1975, tras el abandono de España, Marruecos ocupó la ciudad y la convirtió en la capital de la región de El Ayun, Sáhguía el Amra. Sin embargo, la soberanía marroquí no es reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Ni por el pueblo saharaui, que reclama su independencia. El Ayun es una ciudad de contrastes, donde conviven diferentes culturas, lenguas y religiones. La mayoría de sus habitantes son de origen marroquí. Pero también hay una minoría saharaui que conserva sus tradiciones y su identidad. El árabe es el idioma oficial, pero también se habla el español, el francés y el hasanía, una variante del árabe propia de los saharauis. El islam es la religión predominante, pero también hay presencia de cristianos y de otras creencias. El Ayun tiene una arquitectura moderna, con edificios de estilo occidental, pero también conserva algunos vestigios de su pasado colonial, como el Hotel Parador o la Plaza de España. La ciudad cuenta con varios servicios e infraestructuras, como el aeropuerto, el puerto, el hospital, la universidad o el estadio. Sin embargo, también sufre problemas sociales y económicos, como el desempleo, la pobreza, la desigualdad o la represión. El Ayun es una ciudad que ofrece al visitante una experiencia única, al estar situada en un lugar tan singular como el Sahara. Desde aquí se puede acceder a paisajes impresionantes, como el volcán del Teide, la estructura de Richat o el Ojo de África, las dunas de arena, los oasis o el mar. El Ayun también es una ciudad que invita a conocer su historia, su cultura y su gente, que ha sabido adaptarse a las condiciones más adversas y que lucha por su futuro. El Ayun es una ciudad que merece la pena descubrir. El Teide lo visitamos ayer, lo podéis ver en el vídeo de ayer, en la novena etapa. Y la estructura de Richat o el Ojo de África, que se llama de las dos maneras, lo veremos el sábado, creo que es. No, el sábado no, el jueves. Jueves. Sí, porque hoy haremos otro, esta tarde haremos otro directo con la siguiente etapa, la de avance. Pues en la etapa 12 veremos el Ojo de África. Y ahora vamos a despegar ya. Vamos a poner la cámara externa. Y vamos a hacer que despegue. Como veis hay mucha calima. No sé si vamos a volar entre ella. Y vamos a ir bordeando la costa. Pasaremos por 6 puntos intermedios para llegar hasta Dagla. O algo así. Si, Dagla es. Todo esto es desierto, es el Sahara Occidental. Nos costará como siempre una hora, hora y media. Y a las tres recordad el siguiente que os haremos el siguiente directo. No hay mucha calima. Ya os digo que justamente esta mañana me ha salido en Instagram mi cuenta personal que sigo la cuenta de AEMET y que en toda esta zona y las Canarias iba estaría lleno de calima. hoy no dejamos en esta etapa no vamos a dejar el Sahara Occidental aunque vayamos por la costa todo va a ser desierto y bueno el desierto lo seguiremos porque luego en Mauritania seguimos igual y esta tarde ya nos metemos en Mauritania no vamos a tener muchas referencias aunque sí que es verdad que hoy pasamos seguiremos la lista la línea de costa hacia el sur oeste sin demasiados puntos de referencia como os digo Lamsit Bogdor Aftisat Entireft y luego apoyándonos en el Borg de Kaech 115-80 aterrizaremos aquí veis el Atlántico ya no 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 y quiero agradecer en este vídeo aunque ya se lo he comentado agradecer a Miyaki61 por su comentario que me dejó en uno de los vídeos de YouTube y y como ya le he puesto respondiendo a su comentario pues lo que pretendo aparte de jugar con el juego ir de punto a punto es ir conociendo los sitios que vamos visitando poniendo datos sobre esas ciudades desde donde despegamos también podría ponerlo a la hora de aterrizar pero como al día siguiente despegamos desde el mismo sitio pues ya sería muy repetitivo entonces por eso solo lo hago solo lo hago al despegar me voy a dar la hora de aterrizar la mi sol me dio Gracias. Hoy va a ser un día de contraste desierto del Sáhara con el Océano Atlántico. Volvamos a 2.775 pies y una velocidad de crucero de 230 nudos. Como veis, que esté cerca del mar no quiere decir que las cosas se conviertan en vergeles. Aquí tenéis la prueba y en Almería también la tenéis, hay mucho desierto. A partir de aquí ya no vamos a encontrar tan apenas jugadores. Menos a estas horas, un martes por la mañana o a mediodía. Si os fijáis en el vídeo de ayer, los pocos jugadores que vimos estaban todos en las Canarias. Sin embargo, cuando llegamos al continente, a la tierra firme, no dejaron de aparecer. Estamos llegando al primer punto intermedio. Vamos. Ya vamos directos al segundo. Nos quedan 402 kilómetros para llegar a nuestro destino. Vamos. 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 Poco a poco nos vamos acercando al segundo punto intermedio. Ya sabéis que no hago. utilizo un avión más corto más rápido quiero decir porque algunas pistas son muy cortas y no podría despegar ni aterrizar entonces este se acopla a todas las pistas sin problemas y es más o menos rápido en una avioneta a lo mejor nos costaría este recorrido dos horas gracias 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 toda esta zona es muy árida aunque hay rocas por lo que se ve pero vamos árido del desierto me gustaría hacer más poder hacer más vídeos de de fly simulator pero jugamos aunque podría cambiarlo pero me gusta a mí jugar con el horario y la meteorología real de cada sitio entonces tengo que acoplarme a aunque tengo que acoplarme a las horas en que es de día en las zonas que visitamos aunque como estamos dando la vuelta al mundo habrá zonas que sin poderlo evitar será de noche pero pero de momento pudiéndolo evitar me tengo que acoplar a eso y por eso solo hago dos o tres como mucho cuatro directos al día sobre fly o a la semana sobre fly simulator por eso para poderme acoplar volar según mis horarios y según los horarios de cada zona que se pueda volar de día porque si no ya lo podéis ver en otros vídeos como por ejemplo la creo que fue la segunda etapa de esta vuelta al mundo que la hice de noche y solo se ve la cola del del avión y más en esta en esta zona que como veis aquí parece que haya una ciudad pero no hay tan apenas ni puntos de interés ni nada ni ciudades que puedan iluminar un poco más el escenario si no es tan árabe como aquí como por ejemplo aquí el cabo bojador lo que sea es más lo que sea Vamos a pasar al cabo abojador El cabo abojador es un cabo de la costa atlántica de África Situado en el Sáhara Occidental Su nombre significa el padre del peligro Ya que fue un gran obstáculo para los navegantes europeos Que querían explorar el sur del continente El primero en superarlo fue el portugués Gil Eanes En 1434 Abriendo así una nueva ruta hacia las tierras desconocidas Cerca del cabo se encuentra la ciudad de abojador Que tiene unos 40.000 habitantes y un faro histórico El cabo abojador es un lugar de interés geográfico, histórico y cultural Que está la ciudad y el faro Lo veremos ahora No sé si lo veremos porque estamos volando a mucha altura Para distinguir bien los edificios No lo vemos Pero supongo que será aquí Ya vamos hacia el tercer punto intermedio ¡Mice un bloqués! ¡Gracias! 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 Ya estamos casi llegando al tercer punto intermedio. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a... y llegaremos a otra ciudad. Ahora os diré... algo sobre ella. si nos dice el nombre. Bueno, esto está en el mar. Así que no sé lo que será. ¡Gracias! 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 No pone... ¡Ah, está en árabe! Entonces no podemos saber... ¡Qué ciudad es! ¡Gracias! 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 Pues esta pequeña de aquí. Pero no podemos saber... nada de ella porque está en árabe. y vamos hacia el cuarto punto... intermedio. Y vamos hacia el cuarto punto... ¡Gracias! ¡Vocera! ¡Haz! ¡Vocera! ¡Cua! ¡Vocera! ¡Driendo! ¡Cuindo! ¡Vocera! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Se ha ido por esta zona la calima. Que habíamos visto al principio. Lo que os decía es que intento que estos vuelos... O sea, jugar al Fly Simulator que sea de día... Hace que, por ejemplo, que de repente cambie los horarios... Porque me ha surgido la oportunidad, como hoy, por ejemplo, que no tenía pensado hacer ningún directo... Pues me ha salido la oportunidad de hacer hoy dos directos con el Fly Simulator y uno con el Football Manager... Y entonces, por eso, de repente, a lo mejor lo veis dos días antes del directo y pone unos horarios... Y media hora antes... Antes... O unas horas antes... O unas horas antes... Han cambiado completamente... Porque... Voy... Ya os digo un poco sobre la marcha... Ya os digo un poco sobre la marcha... Por lo menos en los... En los directos de Fly Simulator... En los... De Football Manager... Hoy... Si que suelo respetar más los horarios... Me he olvidado... Y en los Mutácos... No lo voy... Y ya os digo un poco sobre la marcha... Así... Con mi no gallego va a estar en la marcha... Nos vemos aquí... Bien, muchas gracias... En el momento en la marcha... Déjado... �ispos... Y ya, sin querer, ya hemos hecho, o sea, casi, sin darnos cuenta, ya hemos hecho 10 etapas. He recorrido varios miles de kilómetros. Recordar que la primera etapa fue entre Alicante y Ciudad Real, en España, y ahora ya estamos al sur de Marruecos, con el Sáhara Occidental, y esta tarde vamos a entrar en Mauritania. Y ya, sin querer, ya hemos hecho 10 etapas. En Twitch, digo, en Twitter, o X. Luego anunciaré el vídeo. No, mañana anunciaré el vídeo de hoy, en Twitter. Pues ya, vamos hacia el quinto y penúltimo punto intermedio. Creo que son 6. Sí, son 6. Vamos a por el quinto. Este va a ser casi todo, este tramo va a ser casi todo por el mar. Por el océano Atlántico. Como he visto, el transcurso ha sido, está siendo un contraste entre el océano Atlántico y el desierto del Sáhara. Cuando acabe esta vuelta al mundo, retomaré la de... que a lo mejor la vuelvo a empezar desde el principio. De la de ir visitando todos los aeropuertos del juego. Y seguiremos haciendo la misma tónica, aunque aquella será por países. Pero... Siempre os diré información sobre las ciudades por donde... Desde donde os pegamos... Hasta... Y si... Y por donde pasemos. O sea, por donde pasamos en esos vuelos. Eh... Pero vamos, para eso aún queda mucho, porque... Esta... Vuelta al mundo tiene... Más de... O sea, cada semana la van aumentando y tiene más de 170 etapas. Y... ... ... Y... ... ... ¡Gracias! Quedan 169 kilómetros para llegar a nuestro destino ¡Gracias! Que calculo yo que será 20 minutos media hora para llegar ¡Gracias! 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 Ya estamos llegando al quinto punto intermedio y ya iremos enseguida por el último punto intermedio antes de llegar a Dagla ¡Gracias! 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 Ya vamos hacia el sexto punto intermedio que está a 118 kilómetros menos de 30 kilómetros de nuestro destino aquí pasaremos por tanto por el océano Atlántico como por tierra y como veis aquí hay muy pocas ciudades y puntos de interés menos todavía hemos pasado por el cabo dibujador y la otra que estaba el nombre en árabe y no sabía y no hemos podido saber cuál era pero me imagino que antes de llegar a darla a lo mejor aún pasamos por alguna más y no me hagan y no me hagan y no me hagan Gracias. Recordad que si entráis en el canal de Twitch donde hago los directos, pues en el canal de Twitch podéis utilizar el chat cuando queráis, y en Youtube podéis dejar vuestros comentarios, que yo siempre procuro contestarlos. Gracias. 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 La derecha. Y el Sahara a la izquierda. La derecha. ¿Qué pasa? Pues mira, yo el cajerro no tengo en la plaza del ayuntamiento, os lo digo por si quieres que quedemos allí, pero vas a tardar mucho. ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero es? Pero yo más cambio Porque esto es un deliradito Vale Vale, bueno Vale Vale, venga Venga, yo salgo para él Venga, hasta ahora Vale De hecho, también los vídeos por los que estoy viendo Las visualizaciones También los que más interesan Son los que paso por zonas de España Porque ahora mismo En las últimas 48 horas El vídeo más visto es de Fuerteventura a La Gomera Y el segundo de Guilmín a Fuerteventura Los demás ya son de Fútbol Y ya el El sexto Es de La Gomera a La Jun Que es el que hice ayer No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. A faltan 24 kilómetros para llegar al último punto intermedio y enseguida entraremos en la aproximación. Como habéis podido ver, he desactivado el mensaje de la IA. Y no sé si nos saldrá el de aproximación, cuando empecemos el de aproximación no sé si nos saldrá. Ya se ve en el mapa UFR el punto sexto y último de hoy. Antes de llegar a nuestro destino. Que vuelvo a ver, no sé si es Calima. Que me parece que este juego está pasando lo mismo que... Que con la versión anterior. Que solo te coge la meteorología real. En zonas cerca de aeropuertos y eso. En el resto si no hay ningún punto meteorológico... No te lo indica porque me parece muy raro... Que en la salida hubiese Calima y ahora... Al aterrizaje volvamos a tener Calima y todo el viaje ha estado despejado. Para mí que es que solo coge en origen y en destino la meteorología y el resto... No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero... Pero por lo menos en este viaje es lo que ha pasado. En destino mucha Calima y aquí otra vez. Ya entramos en la aproximación. Hemos pasado al último punto intermedio. Y ahora ya estamos en la maniobra de aproximación. Y como veis está bien, hay un montón de Calima. Ambolamos alto. Bueno, alto a 2860 pies. Y estamos sobre ella, pero aún así... Se nota... La Calima. La Calima. Y a ver qué es lo que pasa... Hoy con el aterrizaje. Ayer... Aterrizó... Medio fuera de la pista y terminó en la otra... En el otro lado, el avión. Así que hoy también nos puede sorprender con cualquier cosa. Lle athletes ver urmally fuera. Entonces... O��. En el otro lado. Qué BRAimy. Por lo tanto, ya se nos beeple. ya tenemos ahí el circuito para aterrizar que como veis es todo recto y además ya vamos a la velocidad adecuada 117 nudos el tren de aterrizaje está sacado y la pista de momento no se ve por la calima según los objetivos pone me ha puesto que estaba alineado con la pista el avión pero ya veremos yo de momento la pista no la veo porque hay muchísima calima gracias 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 vamos a entrar en el espacio aéreo del aeropuerto que por lo que veis es una manga de tierra parecido al mar menor y ahí está el aeropuerto y ahí está el aeropuerto como lo podéis ver tanto aunque la calima no deja verlo bien pero también lo podéis ver más claramente en el mapa del aeropuerto que es una manga de tierra y en medio está el aeropuerto que ya se puede ver en el mapa ufr pero yo sigo sin ver la vista ya estamos casi a punto la pista no se ve faltan cuatro kilómetros tres kilómetros tres kilómetros y sigo sin ver la pista ahora me parece que veo algo pero no estoy seguro no está iluminada esta pista no está iluminada ya la veo no está iluminada ya la veo pero dentro la pista pero dentro la pista y toco tierra pues lo vamos a dejar aquí por ahora y recordad que a las tres volveremos con la siguiente etapa de la vuelta al mundo en Flight Simulator 2020 adiós 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 adiós